Bueno, en el caso mío, Adolfito, por ejemplo, él tocaba mucho la batería y le gustaba, pero ahora ya ni la voltea a ver. Entonces, yo creo que lo que él quiera, ¿no? Definitivamente. A mí, en lo personal, me ha dado tanto la música, amo tanto mi trabajo, que si algún día él decide hacerlo, pues yo también lo apoyaría. Pero en cualquier profesión, ¿no? No solamente la música, ¿no? Sí, lo mismo, igual. O sea, cualquier cosa que ellos, con el paso de los años, elijan, van a contar con nuestro apoyo, pues para eso somos sus padres, ¿verdad? Para apoyarlos siempre.